Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Muy buenas tardes, buenos días. Vengo a contarte acá, mi Rey León, sobre algo que está pasando en el día a día de Alianza Lima. Esto particularmente, mi Rey, es para hablarte, este videíto, sobre cómo viene trabajando Alianza Lima para la temporada 2024. Cómo viene trabajando, cuál viene siendo su método de trabajo, qué viene realizando Alianza Lima sobre todo esto. Y te quiero contar un poquito para poder analizar cómo es que viene trabajando, cuál es la metodología de trabajo, qué busca Restrepo. Y para esto vamos a utilizar un video de prensa que ha salido el día de ayer, que fue enviado por la prensa de Alianza Lima, para que vean cómo es el entrenamiento actual del profesor Alejandro Restrepo. Un entrenamiento que si queremos desmenuzarlo poco a poco, te iré explicando cada detalle, cómo es que viene trabajando la institución Blanqueazul. Con respecto, pues, obviamente a temporada 24, varios jugadores que están tratando de agarrarle la mano a lo que quiere Alejandro Restrepo y también su preparador físico y su asistente técnico. Así que miremos, escuchemos y analicemos lo que está a continuación. ¿Ok? Yo mi cara la voy a reducir. Ahí está. Ahora le metemos acá su rico cortijo y ahí está. Creo que va así, de la mejor manera que se pueda ver. Escucha y ve. Ahí lo ves a Vilches. Ojo los controles con la calidad del pase. Ojo los controles con la calidad del pase. Pero vamos a verlo y luego lo vamos a analizar, ¿vale? Nuevamente, lo vemos y luego lo analizamos. Y ahí está Vilches. Vale, va, 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 va. Jogo los controles. Ahí lo ves a Richie Lagos, los puentes. Ahí lo ves a Richie Lagos, los puentes. Rigo. Bien, 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 bien. Bien, y a Lagos. Gracias, Adrián. mentioned. ¡Apargiencia, tío! Me dijo, vamos. ¡Goterman, Costa y Reina agresivos para recuperarla en la primera zona! ¡Bien! ¡Sácalo! ¡Luba, lluba! ¡Bien, cabralla! ¡Bien! 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 ¡Va! ¡Hasta lo último! ¡Vale! ¡Hasta lo último! ¡Bien! ¡Hasta lo último! El pase de Freites y Gol de Arregui. Vamos a revisarlo nuevamente porque quiero acotar algo puntual. Lo que estamos viendo en general, muchachos, es el tema de los controles. Cuando le dice a Ricardo Lagos, ¡control y pase! ¡Control y pase! ¿No? ¿Vas a escuchar? ¡Va, va, va! ¡Ojo a los controles! ¡Ojo a los controles! ¡La calidad del pase! ¡Y la calidad del pase! ¡Vamos Richie, vamos Richie! Le dice. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando realizar es que con el tema del control y la calidad del pase es porque la intención que tiene Restrepo con el tema del juego es que sea un juego rápido, un juego fluido, un juego que no tenga tanta pausa, que sea mucho más rápido, ¿no? Más dinámico, fluido. Es lo que se está hablando. ¿Por qué habla el tema del control y la calidad del control? ¿Por qué? Porque un buen control de balón te permite tener una mejor decisión a la hora de o conducir o entregar un pase. ¿Por qué? Porque cuando controlas te puedes perfilar para seguir hacia adelante, te puedes perfilar para entregar un pase, ¿no? Y eso te permite en general al equipo progresar. Por eso es importante cuando menciona el hecho de control, control y control, calidad de control, calidad de pase. Eso es lo que intenta, ¿ok? Porque ese es el tema, lo que está buscando Restrepo. Tener un ataque progresivo, pero sin cortar la fluidez. ¡Ojo! ¡Ojo con ese dato, ¿no? Teniendo siempre en ventaja el brindar un buen pase y también que el que va a recibir también va a recibir un buen pase y, por ende, va a poder también seguir progresando, ¿ok? Por eso menciono el tema de la calidad. Un buen pase siempre te va a ayudar a muchas cosas. ¡Vamos, vamos, vamos! Por eso siempre intenta que sea máximo dos controles, control y pase, control y pase. Si se puede hacer todo en un toque, genial, pero si no, control y pase, control y pase. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ahí lo mismo, mira. Escucha lo que le dice, ¿eh? ¡Arriesga! le dice, escucha. ¡Vamos! ¡Arriesga, Diego! ¡Vamos, arriesga, Diego! Claro, porque pudo haber arriesgado el pase, pudo haber salido conduciendo, pero prefirió darle el pase a Freites, ¿me entienden? Prefirió darle el pase a Freites. Por eso, ¿qué pasa? Que la idea es que Alianza Lima pueda tener... Bueno, ahora voy a seguir hablando, pero escucha esto. Escucha. Waterman, Costa, Reina, agresivos para recuperarla en la primera zona. Waterman, Costa, Reina, agresivos para recuperarla en la primera zona. ¿Por qué? ¿Por qué se intenta eso? ¿Por qué le decían a Giovanni Ramos, agresiva, arriesga? ¿Por qué? Porque Alianza Lima, más allá de intentar tener un juego fluido, más allá de intentar tener un juego rápido, de control y pase, control y pase, control y pase, también lo que buscan es que sus defensores, y tener un bloque muy corto, ¿ok? Corto, que te permite arriesgar, que tu defensa puede estar casi un poquito antes de la mitad de la cancha, que puedas arriesgar frente a un pase, conduciendo, abriendo oportunidad de pase con sus compañeros, ¿ok? No, no es, y cuando menciona el tema de Waterman, Costa, Reina, justamente, ante esa conducción o ese, o esa manera de arriesgar que podría, se la está permitiendo a Ramos o a Freites, pues, ¿qué permite? Le dice, claramente el asistente técnico, le dice, a presionar a Waterman, a Costa y Reina, presiona, presiona, ¿por qué? ¿Por qué en primera zona? Porque la idea es que obligarlos a reventar, y no presionando, agarrando y volteándote y metiendo el culo, ¿no? No, sino poniendo la pierna, mirando la pelota, yendo con la cara, así, ah, presionando, ¿por qué? Porque así te vas a dar cuenta dónde va a ir, el equipo va a estar tan corto, porque eso es lo bueno de tener centrales como Freites y Ramos, me has escuchado mil veces decirle algo a Freites que medianamente no me gusta, pero algo que me gusta de Freites es que tiene una potencia física probablemente envidiable, que no la tienen todos, ¿ok? Entonces, lanzar una pelota larga, porque nos pueden jugar a incomodar la salida del rival y hacer una pelota larga del rival, buscando las espaldas, podemos jugar con los defensores adelantados, porque no va a haber ningún problema, porque tanto Freites como Ramos están acostumbrados a jugar a campo abierto atrás, ¿por qué? Porque ambos son rápidos, la potencia que tienen los dos nos permite poder jugar así, con un equipo corto, y poder estar presionando constantemente, ¿por qué con un equipo corto? Porque con la presión constante, y el equipo corto, puedes recuperar más rápido la segunda pelota, ¿ok? Al estar acostumbrados tus stoppers a jugar a campo abierto, podemos ir a presionar alto, obligarlos a dividir, eso es el tema, eso es lo que se puede hacer, obviamente lo que te digo, ¿no? Presionando en bloque para ganar la segunda jugada, o los rebotes en general. Entonces, volviendo otra vez al tema, con los centrales que tenemos, vas a ver mucho que o Ramos o Freites se sumen mucho al ataque también, ¿ok? Porque son rápidos y con la pelota también saben. Eso básicamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver medianamente lo que quiere Restrepo, un equipo rápido que no tenga que conducir tanto la pelota, sino a lo contrario, sino que tenga que... recepción y entrega, recepción y entrega, recepción y entrega, entrega. Vamos a intentar ser un equipo, como dice la palabra, moderno. Y si no me crees, es por esto que acabas de ver lo siguiente, mira. Ves, mira. Pase rápido. Ves, pase, arriesgó. Pase a Reina. Mira, ahí que atiene la pierde. Entonces, a raíz de la pérdida, buscan presionar, presionar. Y mira acá, por ejemplo, pase a Castillo. Castillo se le da a Freites, que estaba abierto. Al medio, tac, al medio y gol. Alianza Lima está buscando ser un equipo moderno. El profesor Restrepo lo está haciendo. Creo que estamos cambiando la metodología, la idea, la cabeza a un equipo moderno. Un equipo que corra y me encanta. Este es el entrenamiento de Alianza Lima. Este es la nueva cara de Alianza. Y personalmente, quiero y tengo muchas ansias de verlo. Arriba Alianza, toda la vida. Déjenme en los comentarios qué opinas sobre la manera de entrenar y lo que quiere el profesor Alejandro Restrepo.